¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, quizá una nueva serie para este canal. Estamos en Half a Night's Death, un juego que se presentó, si no me equivoco, en los Game Awards, puede ser, de hace un par de meses. Y creo que fue la joyita de la presentación, del show. No sé si fue en la Game Awards o fue en un intento direct, puede ser. No recuerdo, pero se fue hace un par de meses y la verdad que sorprendió muchísimo el apartado artístico, la jugabilidad. Es un roguelike al estilo, creo que Dead Cells, combinado con Hollow Knight. Es una cosa preciosa, en que encarnamos a la muerte y tenemos que recuperar las almas, no perdidas y tal. Tiene muy, muy buena pinta, así que vamos a jugarlo. Está en Early Access, ¿vale? Perdón, que sale aquí arriba las muertes del Elden Ring, que me lo estoy pasando en directo, en Twitch. Enlace en la descripción, tal. ¿Dónde está, coño? Aquí. Y llevo casi 300 muertes, muy bien. Pues vamos a jugarlo, ¿no? Repito, está en Early Access, hay cosas que pueden mejorar, cosas que me imagino que cambiarán. Pero por lo general, me llama mucho la atención. Y está traducido al español, gracias. El apartado artístico es maravilloso, ya veréis. El apartado artístico es maravilloso, ya veréis. Que guapo, eh Parece una película de animación de Pixar Fui a pensar que Esa es una película de más pequeña Esa está la polla, ¿no? La muerte ¿Te imaginas un trabajo así por toda la eternidad? Sin parar, todos los días Que algo te amiento, ¿no? Me encanta la muerte ¿Qué ha pasado? ¿Quién era ese espectro que mostraron ahora? ¿Qué juegazo, no? Y esto es solo la intro Por cierto, si me ausento Un segundo, un minutito Es porque estoy esperando un paquete, ¿vale? De correos Que debería llegar ahora ¿Sabes? He preguntado a ver a qué hora llegaba Porque siempre que estás esperando algo Te entra la inseguridad en plan Tengo que ir a comprar, a hacer la compra también Pero digo, o sea, va a llegar el paquete justo Es que basta y sobra Que te pongas a hacer algo Para que suene el timbre Y no estés en casa, ¿sabes? ¡Qué bonito se ve! Eh, la ju... Es muy r... Uy Es muy rápido, ¿eh? Patricio No puedes ir improvisando sobre la marcha Ya está todo perfectamente planificado Lo que tienes que hacer es Vaya, pero si es el presidente en persona Justo a tiempo, señor Estamos en crisis Brad ha decidido dejar entrar a todas las almas Sin una inspección adecuada Todos los departamentos están desbordados Y yo también Intenta hablar con tus colegas Los lamentos Todo este lío es cosa suya Bienvenido, señor presidente Que tenga una buena muerte Have a nice death Patricio El recepcionista Patricio Matones Fue víctima de una terrible broma En la empresa en la que trabajaba en vida No ve tres de un burro Y alguien le robó las gafas Para echarse unas risas El pobre Patricio Quemos sin darse cuenta Su plato favorito En el restaurante de la empresa Se acordó de agujerear la tapa con un tenedor Pero no se dio cuenta De que lo puso a calentar En el reactor nuclear En lugar de en el microondas Mira, weapons Las diferentes herramientas de la muerte El libro La capa Y la guadaña Podríamos leerlas, pero bueno Death Incorporate Esos son los movimientos Vale Este es el árbol de habilidades Supongo Sala de control Esto es para mejorar las armas y demás Útil para hacer cortes Tanto en el principio como organizativo Vale El mapa Ah, que tenemos mapa rollo Metroidvania O será a los Hollow Knight A los, perdón A los Dead Cells ¡Eh, jefe! ¿Estás listo para poner Death Incorporate en orden? Ten cuidado de que no hacerte ningún esguince nada más empezar Estoy grabando, tengo audio Sí ¿Listo para el calentamiento? Quiero oír esos huesos crujir Venga, venga ¿A quitarle el pobre esa capa? Vale Así se hace, jefe A tope de velocidad Vale O sea, si pulsas el X repetidamente avanzas No me gustan mucho los combos que te desplazan Nunca me ha gustado Entonces tienes que corregir el último golpe y darte la vuelta, ¿veis? Vale, abajo A Lo normal Muertillo Pesa un poco Pero con voluntad todo se puede Perdón Esa capa que cambia de forma Es casi tan flexible como yo Recuerda que puedes usarla con la Y Ah, convertimos nuestra capa en un arma Ah, pero tiene cooldown, vale Toma Quita muchísimo, ¿eh? ¡Boom! El truco está en mantener pulsado el ET Vale ¡Qué guapo! Es el ataque especial, ¿no? Almas Vale Y eso no sé qué es La moneda de Death Incorporate Me la he gastado Espérate un momento Fantasma Las ánimas son explosiones de esencia vital Cada explosión puede usarse para curar tus heridas Las heridas indican... Vale Era una poción, ¿no? Lo que me he gastado ¿Te has visto, jefe? Estás herido No es tan fácil Vale Ay, no he leído, perdón Te has puesto en muy buena forma Bien hecho, jefe Aunque no hay que olvidar que hasta ahora Solo has entrenado con mis amigos Han sido suaves contigo porque me debía un café Ahora viene lo serio Mantente alerta, ¿vale? Eso es, muy bien La próxima vez podremos saltar un tutorial Menos mal Eh, aquí hay algo Ajay Libro volador, claro Me han pegado Gente Toma Eh ¿Qué es esto? Ah, una especie de buffo de velocidad, ¿no? Voy muy rápido ¿Esto qué es? ¡Woohoo! Eh, el apartado artístico es precioso de locos, eh Toma No llego Un boss Toma Fantasmacho Está muy guapo el combate Es extremadamente, eh Crenético Y... Que no me sé la palabra que es español En inglés es responsive ¿Vale? Cuando los mandos responden bien Flecha ignia Va recta y está en llamas ¿Qué más se puede pedir? Qué guapo Creo que he gastado toda la magia Eh, no he muerto Poma, tonto Muere esta Rompe todo Rompe el hielo automáticamente Los ataques cargados Infligen 15% de daño Ah, para sustituir, ¿no? Voy a cambiar las flechas ¿Aquí hay algo? Uy, no hay muros secretos Almacén de equipamiento Departamento de Almeuros Prismium ¿A dónde vamos? Almacén de equipamiento A ver, ¿qué es? ¿La tienda o algo así? O sea, el juego se desarrolla en la torre, ¿no? A ver, quiero probar esto Lo he hecho mal ¿Por qué no puedo coger esto? Ahora Ah, puedo golpear hacia abajo también Vale Caer en picado, ¿no? ¿Esto qué es? Maná eterno plus Aumenta el maná máximo en 10 Me lo han dado por la cara, ¿no? Vale, tengo un camino aquí Y había otro abajo, ¿eh? Es muy malo ese ataque, ¿no? Almas Vitán plus Aumenta la vida máxima en 10 puntos Vale, espérate Que hay un camino por aquí, tío No quiero dejarme nada, ¿sabes? Ahí está Maná máximo Chámonos No me queda del todo claro Si es un metroidvania al uso O es como Dead Cells Que es procedural, ¿sabes? Lo que sí sé es que es un roguelike Entonces, las mejores que estamos consiguiendo Quizá al morir las perdamos todas Gemespadas Dos espadas son mejor que una Los ataques a reflixen más daño Voy a quitarme el rompetodo Me parece bastante pocho, ¿eh? Eh, qué guapo Eh, ha aparecido algo ahí Ah, no Quiero ver un boss Departamento de Vitammaná Ah, puede ser un escenario Donde me den cosas para mejorar la vida y maná Y este para algo de... Algún objeto, ¿no? Oficina de recursos humanos Ah, escupitaje Escupitaje Cámara corazada Aquí es para conseguir dinero fijo Vamos aquí al verde Claro, es una forma de elegir la ruta Tengo el ulti, ¿eh? Pero no voy a gastarlo ahora Me encanta ese ataque en picado Está muy guapo ¿Estáis preparados? Ay, mierda Ocho, ¿no? Es que quería hacerlo Con el ataque el otro Pero no me ha salido Ole Almas Una poción Toma ¡Qué guapo! ¿Esto qué es? ¿Un escudo? ¿Tú quién eres? Ah, el escupitaje Es escupitaje Vaya, veo que por fin ha sido salir de oficina El trabajo en Death Incorporate continúa Este es tú o no Me horre en mi opinión personal al respecto Tu ausencia no ha impedido que los lamentos vayan más allá Tenemos mucho trabajo por delante Por ejemplo, con las maldiciones Agrair a un empleado le cuesta dinero a la empresa Y lo mismo con los esbirros Las maldiciones pueden ayudar con eso Mira Bonificaciones Claro, aquí está el concepto roguelike Al suelo Los ataques terrestres del agua daño y de la capa Infligen 15% más de daño Veneno Veneno más uno Represalia, lanza espinas Activa un efecto por cada ataque sufrido Me gusta esto, eh Me encanta maldición Bueno, me encanta darla Maldiciones Las maldiciones te otorgan ventajas pasivas Que pueden influir en tu estilo de juego Se clasifican por índice de rareza y color Rojas, verdes o azules Te puedes especializar en las maldiciones de un color O en varias La decisión influirá considerablemente en tu puntuación Debes tener cuidado porque algunas maldiciones Conllevan una penalización Es el precio que hay que pagar por las habilidades buenas ¡Dios! ¡Qué hostia me ha dado! ¿Esto me hace daño o es idea vía? Vale, tenemos un camino arriba Otro aquí abajo Un cristalito Flecha Igne otra vez Ahí se va a quedar, ¿no? ¡Eh! ¿Qué es eso? No sé qué era Vamos Tienda Sala de control Esto es para mejorar algo fijo, ¿eh? Voy a la sala de control En otra room iremos a la tienda ¡Qué pintaza! ¿No tiene este juego? Está muy guapo Por cierto, aquí la cámara molesta No, ¿verdad? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Jacobo Bienvenido a casa, señor Has llegado Perdón, le da sin querer Tus deseos son órdenes para mí Estarás bien armado para el combate Solo tú puedes darme órdenes Que les dengan los lamentos Aquí puedo mejorar mi arma Y mis cosas Papito Podría mejorar la guadaña, ¿no? Que es la que más utilizo, realmente Gastar almeuros o gastar prismium ¿Cuántos tengo de cada uno, tío? Ah, almeuros tengo unos poquitos ¿Y cuántos me pide? 50 Ah, esto es mejorar para siempre, ¿eh? 10% de probabilidad de crítico Esto es mejorarlo para siempre Solo puedes mejorar En tres niveles, ¿no? No fallarás nunca Entonces, hago curación propia Vale Mi arma, entonces, ahora Hace más daño, ¿no? Ay, me estoy haciendo un lío Guadaña Hace 12 de daño ¿Eh? Pero quería volver a verte, señor Qué bonita sorpresa ¿Recuerdas lo pequeño que era yo La última vez que nos vimos? Y tú eras Esto, bueno En fin, el trabajo Los lamentos están ganando confianza Pero he estado trabajando En algunas cosas muy interesantes para ti Transformar a guadaña Esta es la guadaña normal, ¿no? Guadaña larga Se puso para infiltrarse entre los empleados Y desmembrar a los que hablan mal de ti A tus espaldas Aplica incremento 1 Y largo alcance Ah, esto es con prismium Pero no tengo prismium Espérate, ¿tengo prismium? No tengo prismium, ¿no? No tengo prismium Vale Puesto seguridad Brad Este es el primer boss Se viene Tengo una poti, ¿eh? Jefe Antes de tu entrevista con Brad Tienes que escucharme Es muy importante Te habrás dado cuenta De que cuando eliminaste ciertos esbirros Recogiste un horbe de ánima, ¿no? Sí Las ánimas curan las heridas Bla, bla, bla Ahora estoy del todo senil Oye, no me malinterprete Por favor Solo estaba comprobando que lo sabías Como íbamos diciendo Las ánimas curan las heridas Y las heridas son parte grisácea De tus PS, ¿lo ves? Ah Son esa parte grisácea de tu vida Vale Gracias, riqueta Lo pillo Puedo peñármela solo Como vean La plata está en tu tejada Vale, pero como me No he entendido Ah, me curan esa parte No me curan más allá Salón de la eternidad Como es lógico El salón de la eternidad Aparece en muchas manifestaciones Culturales de la tierra Porque es la entrada Al mundo inmaterial Del más allá Tras seones Iones de guerras Pandemias Y todo tipo de catástrofes En la superficie Ha perdido un poco De su antiguo brillo Pero eso no le quita el sueño A Parca A él le parece que el salón Es justo lo que habría Esperar Un lugar funcional En el que hacer El trabajo administrativo ¡Qué guapo! ¿Qué demonios Está pasando aquí, Brad? ¿De dónde han salido Tantas almas? ¿Qué pasa contigo? ¿Quién eres Con esa cara de momia Que tienes? Toma 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 ¿Cómo te estoy poniendo, no, Grash? Estuneado Toma Cuidado Escúchame que me hago Me hago un speedrun Un no-hit Bobo Baja aquí Ah, jefe Lo siento No te había reconocido Esto Sin rencores ¿Vale? Voy a matarlo Vuelve a tu puesto Filtra la llegada ¡Rápido! Y de repente Si te cabría Que tu jefe vuelva Guarda el móvil ¡Es la polla, eh! A ver Eh, empleados ¿Dónde está Brad? ¿O es un enemigo? Me lo marca como enemigo Jefe de seguridad Brad lleva una corbata elegante Y un traje negro A la altura de la distinción Y oscuridad de la túnica del jefe Cumple la perfección Al perfil de su puesto Que consiste en decidir Qué almas deben cruzar La etérea puerta de Death Incorporate Y a quienes hay que darle la patada Porque no les ha llegado La hora todavía Le encanta ser una gárgola Porque así tiene la excusa perfecta Para darles caña a los fantasmas Almas Qué rico Una bonificación Eh, no me deja ¿Se me ha desconectado el mando o qué? Gente ¿Se ha bugueado? ¿Qué pasa? ¿Se ha bugueado? No te puedo creer Se ha bugueado, tío Se acaba de frisear el juego No te puedo creer No puedo hacer nada O sea, abajo me cambia Cuando toco el teclado cambia, ¿sabes? Pero aquí está bugueado No te puedo creer Pero estaba pasando muy bien O sea, si salgo ahora Pierdo la run entero Pulido Obtienes reconversión 1 Y usa la guada... Y la guadaña Inflige 2 más de daño Recuperas 20 de vida Al matar un lamento Eso es muy bueno, ¿no? Te haces inmortal, eso Regeneras 50 de manal Con subir un ánima Vale, pero no puedo coger nada Se ha quedado pillado No te creo, tío Pero en serio No puedo hacer nada Ni salir al menú Ni nada Minimizar o algo Nada, se ha quedado pillado Es un bug Esto es un bug, ¿vale? Es un bug de Early Access Esto lo acabarán corrigiendo Seguramente Bueno, pues aprovecho Y lo dejamos por aquí, ¿no? ¡Qué pena, tío! Joder, de verdad No puedo hacer nada ¡Qué rabia me da, tío! ¡Ah! Quería continuar Ni siquiera podía doblar Con el ataúd, tío Con el escupitez Este ¡Ah! ¿Qué os ha parecido? A mí me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado ¿Queréis que lo traiga mañana? Hacemos una pequeña serie Para ver qué puede ofrecer el juego Lo voy a hacer, ¿vale? Me digáis que sí o que no Pero si me decís que sí Decidme en los comentarios, por favor Que sí mejoramos un poquito El algoritmo de los vídeos Para que llegue más gente Comentando, dando like Esas cositas, ¿sabéis? Me lo he pasado muy bien Me ha gustado mucho Lo tenéis en Steam A partir de... Ya, si no me equivoco Sí, salió ayer El 8 de marzo Así que lo tenéis en Steam Os lo dejaré en la descripción Déjate un buen like, ¿vale? Y si te ha gustado Pues eso Que te dejes un like, coño Nos vemos Chao ¡Suscríbete!